Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Soy Cristina de una tacita de scrap y hoy quería hacer con vosotros algunos adornos para nuestro Young Journal, en concreto, diapositivas. Pues sí, la verdad es que a mí me encantan las diapositivas y bueno, aunque ahora es más difícil encontrarlas, todavía se pueden encontrar en eBay, en algunos de segunda mano, o en algunos mercadillos, pero bueno, a mí me gusta mucho el efecto que tienen y le estuve dando una vuelta a ver cómo podía hacer yo mis propias diapositivas, aprovechando material que tengo normalmente en mi mesa de trabajo y mis sellos, etc. Así que os voy a enseñar cómo las he hecho por si os apetece hacerlas a vosotros. La verdad es que el proceso es muy sencillo, podéis utilizar la cartulina, el cartoncillo del color que queráis, podéis utilizar papel decorado, yo las voy a hacer con papel kraft y las voy a hacer de este tamaño, pero vosotros las podéis hacer del tamaño que queráis. En realidad lo que vamos a hacer es un pequeño marco y le podemos dar las dimensiones que queramos. Entonces mirad, para el tamaño que yo las voy a hacer, he cortado un trocito de papel kraft, de cartulina kraft, mejor dicho, que mide 12 por 6 centímetros y lo he plegado, le echo un pliegue a la mitad, con la plegadera, ¿veis? No sé si lo distinguís ahí, que tiene un plieguecito. Y las vamos a plegar a la mitad, así. Ahí está. Y nos va a quedar un cuadradito de 6 por 6 centímetros. Vamos a marcar bien y le voy a dar la vuelta para trabajar por la parte interior. Voy a coger una regla y me voy a marcar en los laterales unas marquitas a un centímetro. Va a ser por aquí, por aquí, un centímetro por aquí y un centímetro por aquí. Y voy a hacer lo mismo por el otro lado. Un centímetro, porque se me mueve, y otro centímetro por aquí. Y voy a unir las líneas. Mirad que esta es la parte que está unida del pliegue. Entonces tenemos un centímetro a cada lado. Y ahora vamos a dejar un centímetro y medio por arriba y un centímetro y medio por abajo. Así que voy a hacer lo mismo. Voy a medir un centímetro y medio aquí. Un centímetro y medio aquí. Y abajo exactamente lo mismo. Y ahora vamos a cortar para quitar este cuadradito central. Como veis lo estoy haciendo doble para asegurarme que me quedan exactamente iguales la parte superior y la parte inferior. Y ya tenemos la base de nuestro marquito. Le vuelvo a dar la vuelta para que me quede por la parte exterior. Veis aquí tenía las marcas adentro. Voy a volver a marcar bien el pliegue para que me quede bien igualito. Y ahora mirad, me voy a ayudar de mi tablero de corte, pero si no, bueno, os podéis hacer unas marquitas. Cada cuadradito de estos es un centímetro. Así que lo voy a colocar. Esto mide seis centímetros, ¿veis? Y desde un centímetro, mirad que esta es la parte... Se abra así. Entonces, esta es la parte superior de nuestro marquito y esta es la parte inferior. Le voy a girar y voy a hacer en la parte superior e inferior unas muescas para imitar un poco el efecto de las diapositivas que llevaban unas muesquitas por donde iban por el carro, por el que corrían las diapositivas. Así que voy a marcar como un par de milímetros, simplemente ahí, a un centímetro, y luego en la siguiente línea de un centímetro marco otra muesquita, así. Y aquí voy a hacer lo mismo, a un centímetro más o menos. Yo lo hago así para que me queden más o menos iguales la parte superior e inferior. Pero bueno, lo podéis hacer más ancho o más estrecho. Lo voy a girar y voy a hacer lo mismo por el otro lado. Y ahora, con la ayuda de una regla, voy a, para que me quede recto y quede un poco más bonito, más limpio, mejor dicho, quería decir. Bueno, pues voy a cortar este trocito de aquí y este trocito de aquí. Voy a tirar de aquí a aquí y de aquí a aquí. Y nos tiene que quedar algo así. ¿Veis? Bueno, voy a coger un poquito de tinta de la Distress Oxide. Voy a coger esta, la Vintage Photo, y voy a entintarlo todo alrededor. Y ahora vamos a ver qué le voy a poner aquí dentro. He cogido un papelito, lo he puesto debajo para que lo veáis un poco mejor, porque con el matte este se veía mal. Entonces he cortado, mirad, trocitos de acetato, de acetato, que es que aquí no sé si los distinguís bien, concretamente los he cortado a 4 centímetros de alto por 5 centímetros de ancho. Y vamos a utilizar nuestros sellos para poner aquí los sellos que más nos gusten en nuestras diapositivas. Yo voy a utilizar esta tinta, que es la que mejor me funciona para sellar en el acetato, y es en el color negro. Voy a hacerlas todas en negro. Esta tinta lleva aquí una tapita para que no se seque, y voy a ir eligiendo de entre mis sellos los que más me gusten para ir poniéndolos en mis diapositivas. Aquí ya podéis jugar pues si queréis poner flores, si queréis poner animalitos. Mirad, yo tengo este, por ejemplo, de insectos, y voy a coger, por ejemplo, mirad, una mariquita que tengo aquí. Este me parece que lo compré en Aliexpress, así que no sé si voy a encontrar el enlace. De los que encuentre los enlaces, os los iré dejando. Si queréis, también podéis teñir el acetato con tintas al alcohol. La verdad es que quedan efectos súper bonitos. Yo voy a traer algunos ejemplos que he hecho aquí, y que, bueno, es un proceso muy sencillo. Simplemente tenéis que ir jugando con vuestras tintas, mezclando colores, añadiendole gotitas de alcohol para que así se vayan abriendo estas manchas. Y, bueno, la verdad es que es algo súper divertido que os puede dar unos efectos muy bonitos, tanto para hacer estos acetatos, para estas diapositivas, como para crear marcos, para vuestras fotos, o, bueno, para jugar con ello en vuestros jornares. Mirad, yo tengo aquí algunos ejemplos de los que he hecho. Son tiras de acetato, simplemente que las he teñido pues en diferentes tonos. ¿Veis? Mirad, aquí tenéis unas más verdosas, más anaranjadas, está mezclando verdes y marrones. Aquí tenéis esta jugando con rojos, naranjas y verdes. No sé si lo distinguís bien con la luz. A ver, lo voy a poner así. En este caso son marrones y verdes también. Aquí tenéis, fijaros esta que efecto con los púrpuras, los amarillos. Aquí simplemente en diferentes tonos de marrón. Fijaros, esta con colores azules, esta también marrones y verdes. Y, bueno, yo sobre todo juego con los marrones y los verdes porque son los que más juego, me van a dar luego en mis journals. Pero fijaros qué efectos más bonitos. Así que vamos a seleccionar alguna también para hacer alguna muestra y que veáis cómo quedarían. Voy a coger de estas que son más claritas, que se van a ver mejor los sellos. Voy a cortar unos cuadraditos y vamos a sellarlos. Y fijaros qué bonitas quedan. Y ahora vamos a pegar nuestros trocitos de acetato dentro de los marcos. Voy a coger cinta de doble cara, que es lo que mejor os va a pegar el acetato. Y ahora voy a echar pegamento, voy a echar en este caso tag y glue, todo alrededor para asegurarme de que quedan bien, bien pegados todos los bordes. Ahora le voy a redondear un poquito las esquinas. Voy a coger esta que es de media pulgada. Así, ¿veis? Mirad, y ahora voy a coger esta taladradora, que tiene un agujero muy chiquitito, que la verdad es que me gusta mucho para estas cosas. Esta la compré en Amazon, os dejaré el enlace como siempre de todo lo que uso, de todo lo que encuentre en el enlace abajo. Y le voy a hacer cuatro agujeritos, uno en cada una de las esquinas. Y ahora voy a adornar esta parte exterior pues con algunos sellitos más. Por ejemplo, tengo estos que he comprado hace poco tiempo, también los compré en Amazon. La verdad es que me encanta con los diferentes números que tiene, fuentes, creo que le voy a dar muchísimo uso a este sello. Es de Creative Expressions y el número no me acuerdo cuál es, pero bueno, intentaré dejarlo enlazado abajo. Así que voy a coger algunos de los sellitos y voy a jugar, pues como en el caso de la que os enseñaba al principio, pues poniéndose ellos en negro y también me gusta darle otro color. En este caso el rojo, creo que le va muy bien al Craft. Y bueno, ya es utilizar vuestros sellos y adornarlo como queráis. Voy a montar todo el resto de las diapositivas y os las enseño. Pues mirad, ya tengo algunas montadas y veis, la verdad es que quedan, yo creo, unos adornos súper originales, súper bonitos, tanto si los hacemos con el acetato pintado con pinturas al alcohol, con tinta al alcohol, como si lo dejamos simplemente con el acetato transparente. Lo he puesto encima de un papelito para que veáis un poco más mejor el efecto. Y bueno, esto luego ya en nuestro journal, a ver, voy a apartar esto, en nuestro journal, pues la podemos utilizar para adornar pues como queramos. En cualquier página, mirad, la podemos poner sobre una página con un fondo decorado que destaque. A ver, que es que me da el brillo de la luz y no lo veis, veis. Se puede poner pues como si fuera un pequeño tabulador. La podemos sujetar aquí con un brad o con un, sí, con un brad chiquitito. ¿Veis? Mirad. Yo creo que nos pueden permitir adornar cualquier página de nuestro journal. Le podemos también, si queréis, colgar de los agujeritos pues con una arandelita pues algún charme o alguna bolita, algo que la podamos poner así ladeado y que salga por nuestro journal. Bueno, eso ya. Vosotros seguro que le encontráis las utilidades a estos pequeños adornos. Y nada más. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido de inspiración como siempre para crear vuestras propias diapositivas y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo dadme un like. Si todavía no os habéis suscrito, suscribiros, dadle a la campanita para que YouTube os avise de los próximos vídeos que vaya subiendo al canal y nos vemos en el próximo vídeo para tomarnos otra tacita de scrap. ¡Hasta luego!